Puede lograrse si es que no aterrizamos nuestros deseos como legisladores, si no aterrizamos en el presupuesto de la región. Es por eso que nosotros particularmente hacemos siempre un paréntesis, hemos estado muy preocupados porque el regal no podía, independientemente de ser rey, tenía que tener la inyección de dinero suficiente como para poder aterrizarlo y ejecutarlo. Y es por eso que nosotros realmente nos hemos aprovechado en la producción del presupuesto para poder lograr el dinero que el Poder Judicial necesitaba para poder llevarlo a cabo. Es también afín a nuestros deseos que la Academia Nacional de la Magistratura cuente también con el presupuesto necesario y a pesar de muchas veces no lograrlo, yo quiero felicitar a la Academia porque dentro del caso recurso intenta siempre estar capacitando a todos aquellos que conforman este poder que muchas veces se han apoyado pero que para quien habla es un poder que representa la vida misma de esta humilde servidora porque son muchísimos años que yo vengo litigando en el Poder Judicial y siento y he sentido siempre un respeto fundamental por la labor que hacen no solamente los jueces y los fiscales sino los auxiliares de justicia. Y es en ese sentido que solamente quien ha vivido estos vacíos en el Palacio de Justicia es de ir y correr buscando una posibilidad de mayor acceso y también mayor posibilidad de los jueces y de los trabajadores del Poder Judicial. Es por eso que creo que Rodal no solamente es una sanción moral sino es una estupenda maquinaria para que los operadores de justicia puedan tener en sus manos la posibilidad de saber qué es lo que está pasando con los deudores alimentarios. Nuestro fin al crear Rodal no solamente es que cumplan las personas derivadas de una sentencia sino que las sentencias de los jueces se cumplan en este país. En este país muchas veces no se da el valor que tiene una sentencia del juez y esa sentencia proviene de horas de trabajo de un grupo humano que es pagado por el Estado y pagado por los ciudadanos peruanos pero que no tienen poder coerciativo por una serie de razones que poco a poco podremos ir conversando en estos minutos que me quedan. La implementación de medidas legislativas para asegurar el menú en su desarrollo federal no solo debe facilitar los mecanismos normativos para hacer viable una asignación de beneficia o sancionar punitivamente a quien la incumple dolosamente, sino además debe desarrollar a nuestro entender las medidas necesarias para evitar las negaciones o los artilugios que se pueden presentar o lo que es peor, tener una doble actitud. Por un lado desempeñarse como altos funcionarios, contratistas del Estado, empresarios mientras que por otro lado y en lo personal son basones en sus cargas de responsabilidades familiares. Esta doble moral realmente es inaceptable. Ustedes son testigos y muchas veces protagonistas de la existencia de todas estas normas orientadas a proteger y a garantizar el derecho ambiental. Ahora existen garantías para proteger este derecho. La exoneración de tasas judiciales, la eliminación de la defensa cautiva, la preferencia de las pensiones y los créditos, las previsiones de orden penal. Pero también es cierta que estas medidas no han logrado tener el impacto y la coerción necesaria para lograr realmente que sean efectivas. Es común ver que mujeres abandonadas, y digo abandonadas las mujeres, porque básicamente este proceso de alimentos es un proceso judicial de género. Básicamente son las mujeres que demandan, es muy pequeño el porcentaje de varones que demandan alimentos y son muy poco el porcentaje de varones que asumen la tenencia de amor y cuidado de los menores y reclaman a la mujer el pago de los alimentos. Decíamos que es común ver a las mujeres con hijos en la edad formativa, sin amparo moral ni económico del padre. Y es común verlas recorriendo los pasillos del Poder Judicial con la esperanza de ser acogidas a sus demandas. Y yo me permití llamarlas a ellas peregrinas de la justicia. Ellas saben bien que esta justicia o bien llega demasiado tarde, o pareciera llegar en una esperada sentencia. Pero al fin y al cabo, al momento de que fila el obligado, no sube su deber alimentario para con sus hijos y lo toma como el menos inforzante entre el conjunto y sus obligaciones. Para un obligado entre pagar la ejecución de la hipoteca de la casa que se ha comprado o pagar la prisión entre sus hijos, prefieren pagarlo primero, es decir, primero pagar el banco que la prisión alimenticia de sus hijos. Muchos prefieren, inclusive que exista el proceso judicial de alimentos y sabiendas, que es imposible que esto nos conduzca a la cárcel. O poco probable. Quisiera también hacer un nuevo paréntesis porque nosotros hemos presentado un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Justicia para que los jueces no tengan que dirimir entre si da por la licencia o dar un cárcel a los poderes alimentarios. Nosotros tenemos que luego de todo este camino, de todo este trabajo del Estado, de toda esta inversión de dinero para poder visibilizar a los poderes alimentarios, aquel que no pase alimentos tendrá que tener un piso efectivo. Esto está en el proyecto de ley. Y algunos dirán, bueno, ¿y dónde van a ir? Si no hay plata para cárcel, bueno, tendrá que hacerse cárcel. Tendrá que hacerse cárcel. Pero no podemos permitir que haya una gracia de ese negocio. Entonces, nosotros estamos trabajando en esto porque los jueces tienen comparecencia, tienen esa posibilidad de darle comparecencia a opciones de dinero. Lo quieran que salga porque pensamos que esta sanción más que punitiva va a ser disorciva. O sea, cuando el juez le diga, señor, tiene usted, denle usted dos seis mil soles y va a ir a la cárcel. Y yo lo sentencio a ocho meses. Cuando ese hombre vea que efectivamente va a ir a la gracia, las nietinas van a empezar a abrirse los queridos. Y ustedes van a sentir esa profunda convicción que muchas veces a ustedes no las sienten y quizás a algunos los desalienten. Y ese es también uno de mis... Siempre está en el pensamiento. Es muy frustrante, pero es muy frustrante saber que las sentencias que han preparado con tanta información jurídica que les han tomado horas en poder resolver los problemas al final de los años. Entonces, estamos en esa... Y es aquí. Prisión. Estamos en la línea también. Nosotros estamos viendo la ley de la carrera judicial. Y yo solamente le digo un solo requisito que ha sido opuesto en el proyecto de ley de carrera judicial. Que no podrán ser progresistas aquellos que sean todoles alimentarios humanos. Que creo... Y también va en la ley de carrera fiscal. Creo que es justo. No puede impartir justicia aquel que es un asalto que pasa con los asesinos. Creo que todos estarán de acuerdo en aplaudir esta situación porque queremos jueces realmente... Y va también para el personal auxiliar. También va para el personal auxiliar. No puede impartir justicia aquellos que le van a ir a los asesinos. ¿Verdad? La ley que hoy nos convoca a establecer mecanismos preventivos que permitan hacer más seguro el cumplimiento de las decisiones judiciales cuando se trata de los alimentos sobre todo de tratarse de obligaciones no solamente de tipo patrimonial sino esencialmente social. Es por ello que considero que esta ley va a contribuir al fortalecimiento de la sociedad y de las instituciones en directo beneficio a los más vulnerables. La realidad nos muestra que la coerción de la normativa de gente resulte insuficiente para lograr el cabal cumplimiento de lo dispuesto en las indígenas judiciales de prestaciones alimenticias. Y es que en ese sentido resulte imprescindible adoptar nuevos mecanismos que vayan a la par de las exigencias del mundo globalizado. De modo que la deuda alimenticia trascienda la esfera familiar y se persigna el deudor alimentario en la esfera comercial y financiera.